Me lavo las manitos con agua y jabón Se la presento a Cristo con todo el corazón Déjame llamar a mi compadre Pablo Emilio Escobar Gaviria Ese sí me va a entender Mamá, patico, ya fregué Don Pablo, ¿está usted ahí? Cambio Debe ser el mariachi Aló, don Pablo, ¿cómo está usted? ¿Qué hubo? Mi socio mariachi Aquí terminando de fregar Y ahora voy a mapear Cómo usted ha pasado esta derraca cuarentena Ay, 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 don Pablo, esta cuarentena O sea, este COVID-19 me tiene mamá No se me desespere, socio Esta es la cuarta vez que me he leído toda la colección Que usted sabe que yo tengo de Condorito y de Memí Tiene que tener paciencia Ahora agarre los paquitos de Calimán, ¿sí me entiende? ¿Cómo le parece que estoy preparando el helicóptero para aparecerme en la Hacienda, Nápoles? ¿Cómo así? Así como usted lo oyó Voy ahí a lavarle los hipopótamos, los cocodrilos, estoy mamá Pues cómo le parece Los hipopótamos tienen hemorroides ¿Sí me entiende? Ay, 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 no me está gustando el tonito suyo, don Pablo ¿Me está llamando la patico? ¡Bablo! Ya voy, patico Aló Cambio Mariachi, se está perdiendo la señal No le oigo No le escucho Aló, don Pablo Ay, 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 me colgo Qué pecueca Y es loco que está Qué derraquera No le tengo Loco conmata Acércate Definitivo De A El Luis